chicos chicas todos habéis terminado de asearos bueno como ya sabéis yo soy vuestra monitora de este camping entonces debéis hacerme caso a todo lo que yo os diga de acuerdo bueno soy muy bueno chicos contadme os lo habéis pasado muy bien hoy hoy bañado el pantano que sí y el bosque es súper bonito al igual que misterioso mañana tenemos preparado un montonazo de actividades vamos a hacer senderismo vamos a hacer una tirolina vamos a cabalgar con caballos y tenemos que explorar y jugar a la orientación vale aquí estamos para aprender y volvernos más resolutivos como ya es de noche se me ha ocurrido una maravillosa idea lo típico en los campings es que encendamos una hoguera hagamos fuego quememos nubes no las comamos y contemos historias os parece bien genial decirme alguno de vosotros habéis probado las nubes las nubes quemadas ninguno no me lo puedo creer bueno como ya hemos cenado antes vale vamos a delitarnos con esto es un dulce y se quema y se hace así como una pastita blandita que ahora vais a ver necesitamos fuego y a pesar de que tenemos la hoguera encendida para que sea más divertido yo os voy a mostrar cómo se hace con las cerillas ¿vale? y después vosotros lo hacéis compartiendo la hoguera que tenemos central todos estamos sentados en círculo con lo cual podéis con vuestros palitos quemar vuestras nubes y comérosla vamos a ver si nos vemos en el próximo video Después vamos a contar historias de miedo ¿Alguno sabes historia de miedo? ¿Sí? Bueno, pues haremos un turno ¿Vale? Para que cada uno pueda contar su historia cuando le toque Aquí Tenemos las nubes Las nubes Son muy esponjosas ¿Veis? Es un dulce muy, muy esponjoso Y muy rico Sin embargo Su sabor cambia muchísimo Cuando las quemamos Os voy a mostrar como se hace Más y nos encontramos esta nube así, más quemadita y ahora está muy blandita está buenísima en la hoguera no se va a apagar el fuego porque es mucho más fuerte más intenso esto es delicioso súper delicioso y ahora lo vais a poder comprobar ¿ves? ahora sí se está quemando bastante bien esto es como un majar es como el merengue dotado pero más rico no os impacientéis porque hay nubes para todos ¿vale? bueno, ir cogiendo vuestros palitos e ir camando vuestras nubes mientras yo os voy a leer una historia muy misteriosa esta historia esta historia se llama otro sueño de una noche de verano ya sabéis que el sueño de una noche de verano es de William Shakespeare bueno, pues esto es una una historia ¿vale? que tiene este título muy similar pero no tiene nada que ver con William Shakespeare os voy a contar una historia que me sucedió hace unos 15 años jamás se la conté a nadie porque ni yo mismo tengo la convicción de si sucedió en realidad o tan solo un sueño de una noche de verano era agosto yo tendría unos 18 años y recuerdo nítidamente que aquella noche algo me hizo presentir que sería diferente todo se desplegaba magnificado a mis sentidos el aire tenía un fuerte aroma vainilla y azar y soplaba cálido y constante una majestuosa luna llena lo inundaba todo de sombras azules y violáceas incluso el rumor de las olas parecía diferente aquella noche más rítmico más melódico era sábado y como de costumbre por la tarde me reuní con mis amigos para cenar la tarde transcurrió entre sí entre risas bromas y por la noche fuimos a cenar a un pueblo vecino muy turístico que en estas fechas siempre se encuentra abarrotado de gente disfrutando de sus vacaciones ya durante la tarde sentía una sensación extraña que me mantenía en un estado de incomodidad que no era habitual en mí conforme pasaban las horas se acrecentaba mi nerviosismo nadie parecía darse cuenta a mi alrededor de que aquel me erondía como los demás tras la cena dimos unas vueltas por los locales del pueblo y más tarde sobre las dos nos marchábamos a los de la playa porque era donde se reunía todo el mundo una vez helados los primeros pasaban los minutos y me dejaba llevar por una masa indefinida de personas de humo de música pero de vez en cuando se abría una rendija entre la multitud por la que veía esa gran luna hipnotizante reflejada en el mar y por breves instantes percibía nítidamente ese intenso aroma a vainilla no resistí más esa llamada y salí de allí en dirección al mar sentí que lo necesitaba por encima de cualquier cosa en esos momentos caminaba por la arena entre grupos de gente que charlaba alguna pareja alguno que otro ya con algunas copas alguno tumbado a medida que me alejaba de los locales nocturnos cada vez parecía que había menos gente hasta que al fin me encontré solo yo el mar la arena y la luna me tumbé en la arena y contemplé largo rato el firmamento en unos minutos toda la inquietud que había sentido durante todo el día desapareció por completo y me sentí relajado tranquilo y sereno no sé muy bien el rato que llevaré allí tumbado cuando de repente me invadió de nuevo ese aroma tan peculiar pero ahora mucho más fuerte y definido que antes me incorporé un poco y a un par de metros de mí vi sentada una chica contemplando el mar la primera impresión que tuve fue que el aroma provenía directamente de ella miraba fijamente el horizonte y su expresión era de extraña felicidad una leve sonrisa se le adivinaba en la comisura de los labios me quedé un poco impresionado ante su figura no sé explicar muy bien el porqué aparentemente era una chica normal nubia con pelo liso no demasiado largo tenía piel clara que la luz de la luna adquiría tintes rosáceos en algunas zonas vestía unos vaqueros y una camisa negra de tirante pero allí sentada contrastándose con los mil reflejos plateados del mar se me antojó un ser mitológico no hablé casi no respiré por no molestarla simplemente la contemplé al fin ella me miró sonrió y me dijo te has dado cuenta que hoy no es una noche como las demás si pensé que solo si me había dado cuenta yo le contesté ojalá todas las noches que quedan del verano sean como esta continué ella volvió de nuevo a su vista hacia el mar y permanecía en silencio unos instantes después contestó todas las noches de tu vida si te lo propones pueden ser como esta yo no supe que contestarle de pronto unos gritos y unas risas llegaron desde otro lado de la playa eran mis amigos que venían a buscarme giré un momento de la cabeza en su dirección y cuando volví a mirarla ella ya no estaba allí cuando mis amigos llegaron donde yo estaba me encontraron un poco aturdido y comenzó la broma de que se había dormido ya comenzaba a amanecer en el horizonte pero como mi amigo el que llevaba el coche nos encontraba muy bien decidimos quedarnos a dormir en el apartamento de otro amigo que veraneaba en ese pueblo yo por supuesto no conseguí pegar ojo porque necesitaba encontrar una explicación a lo que había sucedido unas horas antes os está gustando muy misterioso ¿verdad? bueno seguimos a media mañana mientras todos continuaban durmiendo salir para ver si me despejaba un poco caminé largo rato por el paseo marítimo el sol comenzaba calentar de lo lindo y la gente se tostaba en la playa que hacía tan solo unas horas había sido escenario de mis alucinaciones nocturnas mientras paseaba algo llamó mi atención pegado a una farola había un cartel con una foto en el centro y una frase desaparecida al fijarme no dudé ni un solo instante era ella la miré la volví a mirar era mi ser mitológico leí lo que ponía bajo la foto se la buscaba desde hace unas semanas la describía con la misma ropa que yo la había visto luego daba unos datos para ponerse en contacto con la familia mientras sostenía el papel en las manos pasaron junto a mí una pareja de policías locales y sin pensarlo mucho los paré y le expliqué que había visto una chica unas horas antes en la playa que era la de la foto uno de ellos no me dejó continuar con los detalles simplemente me dijo te tienes que haber equivocado chaval a esa chica la encontraron muerta hace un par de días en una cala a unos kilómetros de aquí y continuaron con su ronda como si tal cosa curiosamente no me sorprendí ni me sustente la noticia lo asimilemos bien como el recuerdo de algo olvidado doble la foto y me la guardé en el bolsillo trasero del pantalón sonreí levemente desde aquel día ninguna noche de verano me ha vuelto a parecer normal y de vez en cuando sigo sintiendo ráfagas de intenso aroma a vainilla y a zar espero que os haya gustado bueno a ver a quien le ha dado miedo a la historia a ninguno soy todo muy valiente y alguno ha tenido alguna vez una experiencia similar tú sí pues después no la cuentas vale venga pues mirad ahora me gustaría enseñaros un cuento que es mi cuento favorito es el cuento que más me gusta de todos los cuentos se llama el cuento de la verdad y tiene una moraleja muy bonita pero antes nos vamos a tomar otra nube otra nube de vainilla y azahar como el aroma de la historia que acabamos de contar bien un cuento de la historia Y ya está. Me gustaría mucho Que atendierais esta historia Y La llevarais a vuestra vida diaria Para poder Dar uso de su moraleja ¿Vale? La semilla De la verdad Erase una vez un rey Que convoco a todos los jóvenes solteros Del reino Pues era tiempo de buscar pareja Para su hija Todos los jóvenes casaderos asistieron Y el rey les dijo Os voy a dar una semilla Diferente a cada uno De vosotros al cabo de seis meses Deberéis traerme En una maceta la planta que haya crecido Y la planta más bella Ganará la mano de mi hija Y se convertiría En mi sucesor Así se hizo Pero había un joven Que emplató su semilla Y no germinó Mientras tanto Todos los demás jóvenes del reino No paraban de hablar Y mostrar las hermosas plantas Y flores Que habían conseguido En sus macetas Llegaron los seis meses De sus plantas Y al ver a nuestro amigo Y al ver a nuestro amigo Se herieron de él Y se burlaron Finalizó Finalizada la inspección Y plantando otras plantas Pero este joven Pero este joven Tuvo el valor De presentarse Y mostrar su maceta vacía Siendo sincero Leal Y valiente Cualidades Que un futuro rey Debe tener Un futuro rey Y todos nosotros Que somos pequeños príncipes Y pequeñas princesas Bueno chicos Ahora podéis empezar A tomar vuestras nubes Y empezamos La ronda De historias Empezando por ti La ronda